Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi cocina, a mi casa y les quiero presentar a mi tía. Hola. Ella es mi tía Blanca, mi tía muy querida de mis consentidas, la verdad ella es hermana de mi papá y viene desde la hermosa República de Guadalajara, desde mi guanatos querido, ¿verdad tía? Ay, sí, con nuestras torpas. Esta es una receta pues muy sencilla, muy saludable también, que pueden hacerla pues para cenar, por ejemplo, que es una cena ligera y bueno, vamos a utilizar pechuguitas de pollo, que ahorita la vamos a marinar, la pueden utilizar así natural o marinarla, ahorita les voy a decir cómo. Entonces esta es una quinoa, que ya previamente la cocimos, quinoa con unos arándanos, muy bien tía, muy bien, gracias. Estos son unos arándanos, ya está previamente cocidita, la verdad es que le pusimos un poquito pues de sabrosura, como dice mi tía, ¿qué le pusimos tía? Ah, cebollita, salecita, cosita rica. Cosita rica para darle este sabor y que no sea una... Casero. Se hace como el arroz. Una taza. Ajá, una taza de quinoa por dos de agua y bueno, esta ya está cocida y cocinada. Entonces vamos a poner esto por acá. Aquí les estaba enseñando también la lechuguita. La lechuga es de esta lechuga que se entre más grande también, para que pueda uno hacer los tacos bien, ¿no? Vamos a ponerlo también por acá. Y entonces lo que vamos a hacer ahorita es marinar el pollo. Entonces a mí me gusta ponerle un poquito de aceite de oliva, poquito. Ok, listo. Poquito, poquito aceite de oliva. Vamos a ponerle sabrosura que es esto, sazonador, este, como un poquito que viene con pimienta, sazonador, miren, que a la hora de, sí, ajito. Pues para que esté rico, para que no sepa desabrido y pues como comida de dieta. Esto es un poquito de cilantro, también cilantro seco, pesito verde, exacto. Y miren, a Gabriel le gusta muchísimo la soya o la magui. Él le pondría magui para sazonarla. A mí no me gusta tanto. Yo, si después quiero sazonarla un poquito más, a la hora de que ya la sirvo, le pongo ya sea soya o le pongo magui. Pero ahorita, para mí, así está bien, exacto. Entonces, bueno, tía, ¿qué eres hoy mío? Pinche. ¿Sí? Vale, por favor, adelante, adelante. Ella tiene las manos mágicas. Esto no saben qué rico, en serio, qué rico huele esta quinoa. Pruebala. A ver. Ah, sí, como uno prueba en la casa, ¿qué? ¿Para qué guardar las apariencias, verdad? Pruebala, prueba, prueba. Quedó deliciosa. Y el arándano le da este saborcito, también dulcecito, riquito. Entonces, bueno, la idea es, ya tienen su quinoa cocidita. La de la quinoa la pueden preparar, nosotros le pusimos arándano, sí, pero además la pueden poner jitomatito, picadito, le pueden poner plantro, le pueden poner mushrooms, champiñones, le pueden poner lo que quieran, puede ser caliente o puede ser también como en una ensalada fría. Le pueden poner fría, saben cómo sabe deliciosa, con pepino. Pero bueno, ya me estoy yendo a otras recetas, vamos a concentrarnos en esta. Vamos a, miren, el pollito, no saben qué rico huele, mamá mía. Bueno, no, no, mamá mía, ¿cómo sería Jalisco? Ay, Jalisco, no te rajes. Esta está de lujo. De lujo, va a quedar buenísimo. Entonces, el pollito, con su sabrosura, ya que esté listo, lo vamos a filetear, para entonces, después ya es muy fácil, simplemente con la lechuga muy bien desinfectada, se sirve en un platito muy bonito, con unas, las lechuguitas, le pones su quinoa, su pollito, y van a ver cómo queda. No saben lo delicioso que huele este pollo. Uy, ya lo probé. Huele, huele delicioso. Bueno, si se dan cuenta, ya está un poquito doradito, a mí me gusta así, doradito. Entonces, bueno, ya terminamos. Un tip muy importante que aprendí de mi tía, bueno, muchos tips he aprendido de mi tía, que es mucho más fácil cortar el pollo, por ejemplo, o cualquier cosa que, o la carne, por ejemplo, que quieras hacer como en cachitos, en lugar de con cuchillo, con unas tijeras. Las tijeras, obviamente, de la cocina. Hola, Elisa. Siempre tengo polizontes. Entonces, lo que hacemos es, miren, es mucho más fácil, ¿vieron? Y quedan mucho más bonitos. De hecho, yo creo que le voy a pedir a mi pinche de aquel lado. Por favor, así, a ti, a ti, a ti. ¿Me pasas un plato, por favor? A mi pinche Pablito. Ah, no, aquí hay, mira, aquí hay. Bueno, aquí va a ser más fácil. Y Elisa, ya saben, como siempre, siento sus slimes. Por favor, que no vaya a caer el slime aquí. Entonces, vamos a pasar. Ya lo probé y está bien. Delicioso, ¿verdad? Bueno, manos limpias, obviamente. Miren, tú no puedes tocar tiritas. Sí, como para hacer fajitas. Esto todavía está caliente, obviamente, así que, pero la magia del YouTube tiene que ser así. Y ahora sí, estamos a la hora de la verdad, porque les vamos a enseñar la presentación de los taquitos de lechuga con quinoa y pollo. Bueno, ya estamos listos para la presentación. Bueno, muy fácil. Lechuguita orejona. Escojan las más grandecitas, que realmente se puede hacer un taco con ellas. Ahí va. Bien desinfectada y todo. Entonces, bueno, también mi tía está cortando unas rebanadas de aguacate. Por favor, tía, cuéntales lo que te dijo tu cardiólogo. Medio aguacate hasta que se muera, señora. ¿Ah, en serio? ¿Eso te dijo? Medio aguacate hasta que se muera. El aguacate es lo más delicioso del mundo. Es riquísimo, es riquísimo. Es grasita, pero es grasita buena. Buena. Y realmente ayuda también. Su cardiólogo le dijo eso, así que ya saben. A ver, entonces, ya estamos listos. Primero, la quinoa. Nuestra quinoa muy sencilla también. Ya les explicamos cómo se prepara. Miren qué rico eso. Otro por acá. Otro por acá. Depende, obviamente, el tamaño de la lechuga, de la hoja de lechuga, es lo que le pueden poner, pero si no se les va a deshacer. ¿Cómo se dice? Depende, el sapo es la pedrada. La pedrada, sí. Exacto. Híjole, qué rico. Bien sazonadita la quinoa. Ah, fíjate que hay mucha gente a la que no le gusta la quinoa porque dicen que es desabrida, pero la verdad es que bien sazonadita es deliciosa. Con cebollita. Exacto. Con las sabrosuras. Esto, luego el pollito. Ponemos el pollito por acá. Es de verdad una comida o una cena súper ligera, nutritiva también. Y la pueden hacer súper fácil. Estas más, ¿sabes qué? Pueden hacer la quinoa y tenerla refrigerada. La pueden hacer natural y entonces nada más ocuparla e ir haciendo diferentes platillos durante la semana. Miren, entonces yo creo que estos, más delgaditos o así, triangulitos, en unos cuartitos. Así, depende de lo que le guste. Y ya lo pueden sazonar también si quieren con Maggi, con soya, limoncito, lo quieren poner. Y entonces, tía, toma por favor, Be My Guest. La voy probando. ¿Está bueno? Muy rico. Está buenísimo, ¿verdad? Muy rico. Bueno, me encanta el aguacate. ¿Y la combinación con los arándanos? Riquísimo, ¿verdad? Así que si les gustan los tacos... Es que en la manera de agarrar el taco, sí, claro. Se veía el tragón. Si ponle así el dedo. Bueno, si ustedes lo que quieren hacer es estos tacos en casa, lo que necesitan es lechuga orejona, pollo, quinoa, arándanos y aguacate. Pues muchísimas gracias, tía, por tu ayuda, por tu amor, por tu cariño siempre. Y bueno, gracias a ustedes otra vez por estar aquí con nosotros. No se pierdan el próximo video. Y ya saben, si les gustó, ¿qué tienen que hacer, tía? ¡Like! Y suscribirse. ¡Exacto! Compartan y también mándanos sus comentarios a ver qué más quieren ver en el canal. Les mando un beso y nos vemos pronto. ¡Gracias!